En la suite, 16 Lo que empieza, no termina Termina y va a la edad En mi mala, yo soy compañía Era ese sabor en tu piel Has sufrido vuelto con miel Hace que me llené de coraje Me fui a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así Yo sé lo que tienes de mí Que no hay que ser evidente aquí Para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo hecho está hecho Volví a tropezar con la misma Piedra que hubo siempre Si se está escondiendo Vemos que hacer mal Esto en tiga nunca es suficiente Eh, 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 eh Ah, 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 ah Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche Impaciente Por una llamada De la recepción Cuando se quejaba Otra vez La 17 ¡Hey! No puedo hacer nada normal Acabar eligiendo tan mal ¡Hey! Materia de hombres Soy toda una experta Siempre en repetir mis errores No hay ceguera peor Que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo Dentro del bolsillo Dejarlo pasar Lo hecho está hecho Volví a tropezar Con la misma Piedra que hubo siempre Si se está escondiendo Todo lo que hace mal Esto en tiga nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso no decido yo Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso no decido yo Lo hecho está hecho Volví a tropezar Con la misma piedra que hubo siempre Si se está escondiendo Todo lo que hace mal Esto en tiga nunca es suficiente Si se está escondiendo Todo lo que hace mal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!